Vamos a comentar buenas noticias, como dice el presidente. Recordarán que hace dos semanas hablamos de que habíamos entrado en una fase de estabilización de la pandemia de COVID. La semana pasada indicamos que habíamos tenido una reducción muy sustancial y esta semana, que es la semana seis del año, volvemos a tener reducción. Esto ya nos permite ver extremadamente claro que hay consistencia en todos los parámetros que se monitorean, que indican que la cuarta ola COVID va a la baja y que lo más probable es que la trayectoria se mantenga de esa forma hasta su completa reducción o desaparición. Desde luego siempre hay que tener en cuenta que las epidemias tienen naturaleza cambiante y si en algún momento esta situación fuera diferente, la comentaríamos como lo hemos hecho en todos los casos. Pero la noticia definitivamente es positiva. Lo otro que queremos destacar, como se ve aquí, es que solamente 2.9 por ciento de los casos son casos activos. Todo el resto de la suma que se suele hacer de los casos por razones históricas son personas que alguna vez tuvimos COVID, pero que ya no tenemos capacidad contagiante en modo alguno. Y lo mismo se ve en la hospitalización. Recordarán que hemos explicado muchas veces que entre los cambios en el número de casos y los cambios en la hospitalización suelen transcurrir entre siete a catorce días y justamente ahora a los 12 días de la reducción de casos empezó la reducción de hospitalizaciones y en este momento ya vemos una tendencia muy clara también de reducción. Se comparan en 69 por ciento los puntos porcentuales entre el punto máximo de ocupación hospitalaria que tuvimos en la segunda ola y lo que tenemos en este momento, donde 40 por ciento de las camas COVID de uso general están ocupadas y aproximadamente un cuarto de las camas con ventilador. Finalmente, en la mortalidad, clásicamente no solamente en México, sino en otros países, hay un periodo de 21 días en promedio entre la reducción o aumento de los casos y el cambio correspondiente en la mortalidad. Esto es lo que a veces desconcierta a algunas personas, lo vimos en los medios de comunicación la semana pasada, que no entendían por qué, a pesar de que habíamos dicho que la epidemia va a la baja, se apreciaba todavía un incremento en la mortalidad. Es por este desfase que ocurre, pero esperamos ver que en esta semana entren en estabilidad las defunciones y muy probablemente en la siguiente semana ya entren también en reducción a cumplirse tres semanas desde que empezaron a reducir los casos. Lo que es notorio es que si comparamos la segunda ola con esta ola más reciente, la cuarta ola, hay una reducción de 72 por ciento en la mortalidad. Y recordarán que desde que apareció la variante Ómicron el 26 de noviembre en Sudáfrica, explicamos aquí que teníamos elementos de evidencia que sugerían una variante que ciertamente iba a ser más transmisible, como lo fue, pero iba a ser mucho menos virulenta. Aunque tuvimos muchísimos casos, indudablemente en la cuarta ola duplicó o un poco más que duplicó las olas precedentes, en hospitalizaciones y en mortalidad no alcanzó a ser ni siquiera la sexta parte de la ola más importante que tuvimos, que fue la segunda ola. Este patrón de comportamiento epidémico es semejante al que hay en otros países del mundo y eso nos permitió también hacer inferencias sobre la ocurrencia en México, como lo fuimos relatando. Ómicron no significó un daño mayor, como lo pudieron haber sido las olas anteriores, y uno de los elementos importantísimos es la propia biología del virus, pero también la amplia cobertura de vacunación que hizo que la gran mayoría de las personas que tuvieron infección por la cepa Ómicron tuvieran una enfermedad leve que resolvió en muy pocos días.